Comunidad Vos sabes como te esperaba, cuanto te deseaba, no si vos sabes, vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz Vos sabes, que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabes, vos sabes, del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir Cuando el doctor dijo señor, felicito es un valor, como poder explicarte, como poder explicártelo El amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, es mucho más que todo, no si vos sabes, vos sabes Si, agradecerles a ellos porque saben lo que hemos trabajado, agradecerle a María Eugenia, a Jorge Macri, a la Arleta, a Grindetti, que nos dieron su apoyo hoy por unos videos que proyectamos Y la verdad que uno se siente muy feliz por esto, porque sentirse reconocido, que este grupo tenga su lugar, la verdad que es importante Así que hay que seguir peleando y no creérsela y par de bien fuerte Todo, 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 todo es el amor, vos sabes La verdad que muy contento, emocionado y ojalá a fin de año podamos cumplir esta suma y pasarla bien como hoy En la calle, en la familia, todo a coco No tengas ninguna duda, la verdad que hemos demostrado que hay un trabajo muy grande Que hay gente que nos sigue y cada día que pasa en los barrios hay mucha distancia Hay mucha gente que nos sigue sumando Y en ese sentido vamos a seguir avanzando La verdad que no solo voy a ser candidato a intendente, sino que voy a ser el próximo intendente de la ciudad de La Plata Bueno, que nos gustaba, vamos a recibir a todos en el centro de La Plata A los que reconozcan lo que construimos durante estos 11 años, lo vamos a recibir, lo vamos a abrazar Y no vamos a creer en los oportunistas, en los que no creen, en el proyecto nuestro de la ciudad, en el proyecto de Madrid, en el país No lo vamos a recibir, lo vamos a invitar a participar Así que a todos los políticos que quieran hacer política de la ciudad de La Plata que vengan Los invitamos a participar, pero les vamos a dar batalla Ahora, mañana y siempre En el programa de la ciudad de La Plata estamos acá Nunca nos fuimos, nunca nos movimos Siempre nos mantuvimos firmes Nos han hecho operaciones, han dicho que nos fuimos a otro partido Nos han dicho que somos mentirosos Acá estamos, firmes Nosotros vamos a convocar la ciudad de La Plata Y vamos a hacer que en el 2015, Mauricio Macri, sea vencido Gracias a todos, gracias a todos Como cambia la vida, vos sabes No me quedo nunca más, solo vos Los observo, mientras tu madre te mece Y me hace sentir fuerte Mirarte crecer En la emoción que llevo adentro Comparto en este cantar Con los que miran al frente De noble corazón Cuando el doctor dijo señor No está, pero hemos estado tantas veces Que es como si estuviera ahí Por eso este video 11 años de laburo, de compromiso, de sueños Un montón de batallas juntos La posibilidad de defender nuestras ideas De construirlas, de seguir sumando gente Algunos ya no están Otros quedaron en el camino Otros se suman Algunos continuamos La historia del partido político Que tiene ganas de sostener banderas Así que un abrazo grande Al PRO de La Plata Pulito, Fer, a todos los jóvenes A los no tan jóvenes Desde que hace tiempo Nos ayudan a consolidar este sueño De tener una bandera Una utopía Una posibilidad de un mejor país Una mejor provincia Y una mejor ciudad de La Plata Así que a no aflojar Sigan sumando Porque además finalmente Vamos a poder darnos el lujo De tener un candidato propio A nivel nacional Que nos permita llegar a cada domicilio Así que a seguir tocando timbres A seguir caminando con la gente A seguir poniendo el corazón En juego En este sueño Que es llegar a gobernar País, provincia Y La Plata Un abrazo grande Muchas gracias Por estos años de compromiso Como siempre les digo Si yo hoy estoy acá En Vicente López Como intendente Es mucho en parte Por el laburo de todos ustedes Y como me tocó alguna vez Ser el primer El primer diputado provincial Del PRO Hoy soy El primer intendente Pero no el último Ojalá de ahí salga el próximo Un abrazo Hola ¿Cómo andan todos por ahí? Me hubiera gustado Estar acompañándolos Compartiendo con ustedes Pero ando con mucho laburo En la ciudad Yo sé que ustedes también Están haciendo un trabajo enorme Estamos creciendo Llevando este mensaje de cambio A toda la plata A toda la provincia Y ese laburo Va a tener Va a tener su fruto Yo estoy convencido de eso La gente tiene un cambio En la cantina En la provincia En la plata también Así que estoy seguro Que nos puedan dar La responsabilidad de gobernar Quería mandar un abrazo enorme A todos A mi gran amigo Julito Que está ahí Y decirle a su base A su fuerza Y vamos con él Bueno, la verdad que Yo no puedo entrar ahí Esta noche Pero no quería dejarle De transmitir Todo mi apoyo Todo mi afecto de siempre Y sobre todo Todo mi reconocimiento Por el trabajo Que me está haciendo En la planta Hace tantos años Para que empezamos En el PRO Y presiden en el municipio Es muy importante Haber llegado tan lejos Y seguir creciendo Y sentir que Por primera vez Según en tantos años De trabajo Mauricio Es una realidad Como candidato Presidente En todo el país Y mucho tiene que ver Con esto El trabajo De mucho Julio Carlos En toda la provincia Así que Yo quiero agradecer Como parte de este equipo Y reconocer este esfuerzo A vos A toda la gente Que te acompaña Y decirles a todos Que lo mejor Está por venir Porque lo que viene Es una dictadura Como Mauricio Presidente Y es Argentina Entre todos Cada uno En el lugar que te toque Vamos a ser En nuestro barrio En nuestra ciudad En el lugar que vivimos En el lugar que no Un beso grande Y en la familia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.